La preocupación existe por parte también de las autoridades referente al dengue. Recuerden que esta temible enfermedad mata. Ya ha cobrado la vida de muchas personas a nivel nacional, igual acá en el departamento del Paraíso. ¿Qué están haciendo las autoridades? Caso en el municipio de Teopás, Centilurbin. Ella es la responsable de la CIS. Estamos hablando de esta unidad de salud. Acá a diario se registran pacientes. Me dice que se está haciendo todo lo humanamente posible para concientizar a la población en la prevención. Así es, estamos haciendo lo humanamente posible, ¿verdad? Se brinda educación a la población, que consideramos que esa es una parte fundamental. El paciente debe saber cómo prevenir el dengue, ¿verdad? A diario se brindan charlas. También acudimos a las radios a brindar educación. Se hacen perifoneos, ¿verdad? Acerca de cómo podemos prevenir el dengue. Además, se le brinda educación a los pacientes, a los pobladores, de que entiendan cuáles son los signos de alarma que tienen que vigilar en el dengue, porque muchas veces llegan tarde a la atención de salud, ¿verdad? O automedical. También, lastimosamente, muchos de ellos primero creen que es en pacho, ¿verdad? Y llevan a sus niños a sobar. Cuando ya el niño llega acá, viene chocado. Lástima, ¿verdad? Porque a veces, por más que queramos nosotros hacer mucho por el niño, el niño ya viene en unas condiciones críticas, ¿verdad? Por eso, de repente, nos toca trasladarlo al hospital inmediatamente, ¿verdad? Hacemos operativos limpiezas cada viernes, ¿verdad? Afortunadamente, tenemos un buen apoyo por parte de la alcaldía municipal, ¿verdad? Incluso de todo el personal de la alcaldía, incluso otros entes, ¿verdad? Por ejemplo, las iglesias nos han apoyado mucho, ¿verdad? La policía, el juzgado, ¿verdad? Sí, tenemos un comité interinstitucional. Está muy bien funcionando. Doctora, ¿cuántos casos remiten a diario hacia el hospital de Dani? No, no se remiten a diario, ¿verdad? Pero por lo menos a la semana son dos o tres remitidos de nosotros, por parte de nosotros. Cuando ya son remitidos es porque necesitan de una atención especializada. Porque ya el paciente ya empieza a presentar signos de alarma, ¿verdad? Nosotros los evaluamos de manera ambulatoria, son citados cada día, se le hacen controles de hematológico a diario, ¿verdad? Pero hay veces que el paciente se complica, empieza con signos de alarma, como vómitos, diarrea, dolor abdominal intenso, ¿verdad? Sangrado. Entonces, en ese momento ya uno toma la determinación de enviar al paciente al hospital para que sea mejor vigilado allá. ¿Cuántos han fallecido, doctora, acá del municipio y lo que ustedes han contabilizado? En el municipio tenemos tres fallecimientos, ¿verdad? Dos niños menores de 10 años y una señora de entre 40 y 50 años, ¿verdad? Que sí se están confirmando que han sido por dengue. Hemos hecho vigilancia en estos barrios, ¿verdad? De hecho, lastimosamente estos pacientes que fallecieron ya anteriormente tuvieron un familiar o vecino que tuvo dengue, se hizo la vigilancia, pero muchas veces los pobladores no atienden a los llamados que se les hace, a la educación que se les brinda. Siempre se les dice que tienen que venir inmediatamente al centro de salud en cuanto inicie la fiebre, ¿verdad? Muchas veces, como les digo, empiezan a automedicarse y eso complica la situación. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos a estudio principal de Hablecoma, la televisión digital.